Escucha Homero, tienes que pagarme la cerveza DAF que me debes y tienen que elegir a Héctor, por favor No sé Mau, pero no lo decidimos nosotros Mmm, Héctor, cerveza, rosquilla, elijan a este baboso Sí, elíjalo, es un ebrio como nosotros Cállate Barney Soy el señor Burns, este demo está excelente Y te puedo hacer a Marcelo Bonelli también, arriba argentinos eh Oh, también puedo hacer chichegel, que pavada este demo, no te van a elegir eh O te puedo decir, subíte a la cornisa, soy Luis Majul, elegilo Héctor Soy Luis de Lía, hay que elegirlo a Héctor, si no los voy a odiar, más amor, amor, amor Claro que sí, soy Pipo Chipolati, eh, eh, Pepe, este pibe es muy bueno eh, es buena onda Sí, sí, argentinos, desde el cielo, les digo, elíjanlo a Héctor, están nerviosos Bueno, de, de, de la rúa Eh, soy el Pity Allares, Cristian Lo tienen que elegir a Héctor porque tiene unos hongos que te hacen re volar